Hola gente de Youtube, les habla CJ, el que te la mete torcida, y enchiladota, xd. El día de hoy les traigo un nuevo vídeo, en el cual, aprenderemos a como solucionar tu problema de wifi xd, si eres una de las personas a las que se les apaga y prende el wifi de la laptop, aquí te tengo la solución. Lo primero que tenemos que hacer, es darle click a la barra de buscar, a continuación escribe en mi pc, y les tendrá que aparecer el icono de equipo, le damos click derecho y después le damos en la opción que dice, administrar. Les abrirá una ventana, y justo del lado izquierdo, estará una opción llamada, administrador de dispositivos, le dan doble click, y después le dan click en administrador de redes, y le dan doble click a la opción del wifi, en mi caso es de uireles, una vez hecho esto, se les abrirá una ventana, le dan click a la opción de, administración de energía, y después verán que hay una casilla marcada, esta casilla permite que el ahorrador de energía apague el wifi, así que la desmarcan y listo, le dan en aceptar, y tararín tararún, este problema se ha acabado, y en caso de que no sea así mejor apaguen y prendan el modem xd, y bueno amigos de youtube, eso ha sido todo, nos vemos en un próximo vídeo, adiós.